muy buenas noches hola tardes noches ahora el tema es así les debo una rosca de reyes verdad porque se me pasó porque tengo demasiados quilombos porque estoy mudando el negocio etcétera etcétera entonces como no hice rosca de reyes que va a ser un sándwich no tiene que ver pero la voy a dejar para la rosca de pascua después voy a hacer la rosca de pascua entonces hoy vamos a cocinar un philadelphia cheese steak o philly cheese steak o sanguchito de carne y queso te va más fácil vas a utilizar pancillos el que más te guste el que vos quieras o el que consigas los vamos a tostar un poquito ahora con un poquito de manteca si quiere le puedes poner ajo también yo no voy a poner y después tenemos cortadas unas lonjitas de carne es finitas hay algunas seguramente un poquitín más gordinia pero ves en este caso es cuadril sí y un poco de cebolla si no le quieres poner cebolla tampoco le pongas en philadelphia en eeuu usan esto lleva provolone arriba derretido y ahora ya usan esa pesa pasta que usan de queso cheddar está como no tengo con la tuya me entretengo así que vamos a hacerla con queso provolone como va y si tengo unas fetitas de cheddar que se la vamos a tirar a la upa entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a dorar este pancito un poquitín entonces le vamos a poner manteca ok una sartén vamos a usar sólo esta sartén porque acá vamos a hacer primero los panes que absorba bien la mantecosa si así primero los panes una vez que los panes estén dorados en esta misma sartén vamos a tirar yo hago un poquito porque si tenés una plancha así lo haces todo junto panes después la cebolla después la carne chao pinola y después los comemos si si estos son dos angustitos vamos a ser chiquititos así bien listo esperemos a que se doren bien ahí tenemos esa parte por acá pancitos dorados en un poquitín de manteca ahora nos vamos a ir con la cebolla paso 2 paso 2 aceite bien caliente cebolla y ahora vamos a bajarle el foco pues ahora la hora de lavar platos esto es una casarita de cebolla ay Miguel lo cortaste mal la pelaste mal ay cuando la pelo la pela bien ahí bajo un poco el fuego y ya pimienta un poquito pena porque después a la carne vamos a poner y un poco de sal para que afloje que afloje como cuando te tomas dos vasos de vino a la noche aunque hay que se te afloja todo mami arme papi bien vamos a esperar a que esto se haga un ratillo y nos veremos muy bien entonces acá tenemos la cebollita que la podes dorar tanto como vos quieras y ahora estas laminitas de carne así finitas las vas a ir poniendo ahí ok unita al ladito de la otra y solo le vamos a poner sal pimienta y un poquito de aceite tienes que fijarte en el caso que lo hagas así como yo en una cartel o algo por el estilo voy a hacer más o menos yo en este caso voy a preparar para dos sanguchitos entonces si haces cuenta carne le querés poner a cada sanguchito así que la ponemos acá sal pimienta y la vamos dando vuelta y nada es así de sencillo muy bien una vez que tenés así yo la compí así como unos pedacitos más pequeños vas a hacer un montoncito de cada lado o lo que vos quieras para cada sanguchito nuevamente su ponte y a eso le vas a poner para que traigo la cebollita le vas a poner un poquito de cebollita depende al gusto de cada uno y le vas a poner un provolone rallado y siguiendo la tradición de ellos le vamos a poner nada más que así unos pedacitos el cheddar y ahora esperar a que esto se funda un minutito y ya lo metemos al pan bueno vamos pam 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 para que las vueltas mira lo que me pasó bueno me chorreo ahora levantas así la carnita acá si querés le podés poner mayonesa y todo eso a mí no me gusta cómo queda la mayonesa caliente por eso no lo voy a poner y los demás que coman lo que yo como que tanto sino que se cocinen un tazé este y lo pones no sé cuál es la base y cuál es la etapa lo puse al revés pero no importa lo pones así este que se cae adentro este me quedó al revés no le importa lo voy a dar vuelta así ok ven con papi este es el problema de cortar carnitas pequeñas pero así es cebollita me encanta el cebolla no mentira bueno ahí este es algo chito súper fácil y les estoy debiendo la que se llama la rosca pero bueno todo sea por algo verdad haganlo y suscríbanse al canal es hiper súper fácil para salir del paso en lugar de un sándwich de jamón y queso no tarda nada es un chiquitín si ahí está carne y queso de filadelfia para ti ok adiós 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 Gracias por ver el video.